episodio de minecraft chicos y en el día de hoy madre de mi amiga mi cabecita estoy completamente full iron vale full iron así que hoy chicos os comento vale mientras duermo vale mientras duermo voy a dormir si voy a dormir vale en el episodio de hoy chicos lo que voy a hacer son algunas cositas vale que a continuación os voy a comentar vale esta camada no pasa nada no pasa nada está diciendo que tengo aquí este cobre vale mi casa vale para el que no lo sepa yo no tenía puertas en casa la he tenido que poner porque un querido creeper entró en casa y me explotó me explotó aquí y me destrozó la madera que estáis viendo aquí más o menos del mismo estilo que la otra vale me entró y por ahora coño he bebido coca cola y no veía vale aquí chicos bajé ayer a una cueva fuera de cámara a la cual ahora comentaré lo que tengo que comentaros mirad encontrado monturas vale para para caballos no sé increíble me he hecho un pico de iron vale por si no sé si en esta en este episodio lo haremos o no pero en el siguiente si debe bajar a una cueva que tengo que tengo que enseñaros vale tiene un montón de cositas tenéis todos los bloques tengo que por cierto la lana vale no puedo usarla para para hacer alfombra vale así que como no puedo pues la dejo ahí la lana no me preocupo más en coger lana y simplemente es que estáis viendo las armas que tengo y demás y hoy chicos hoy vamos a ir bosque a través vale abrimos perfecto no me manejo todavía muy bien con las puertas sinceramente os lo digo pero bueno yo soy feliz con mi puerta no me explota ningún creeper y por cierto no sé dónde estará no sé si habrá muerto si no habrá muerto doméstico un cerdo vale donde sí que un cerdo ahora vale que no me iba y se me había quedado pillado está moviendo ratón pero no me iba el muñeco vale no me interaccionaba entonces chicos lo dicho tengo aquí vale para bueno pues para ir creo que si no si llevo los huesos en él en el de esto vale en el inventario para buscar lobos vale porque los he encontrado pero claro no los quería domesticar fuera de cámara en plan vale ustedes no veis nada y os coméis los mocos y cuando llegue el episodio vais a ver aquí el el lobo y vais vais a decir milsa esto de dónde es vale pues yo lo enseño y sin problema me ha costado un poquito hoy 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 me ha dado un lagazo me ha dado un lagazo hombre buena tarde de cerdito tú no habrás visto a mi amigo que yo al que yo de esto no al que quita coño del medio al que yo domestique es que domestique un cerdo pero no sé dónde está el cerdo no sé si habrá muerto si se lo habrán comido o qué es lo que ha pasado pero bueno vamos a buscar a mis lobos vale que al menos uno quiere llevarme hoy vale ovejas tengo claro de que no voy a coger vale porque porque vale aquí está las ovejas que no voy a cogerlas voy a poner una antorcha aquí y diréis misa porque pones antorchas buena pregunta porque si no la pongo vale si no las pongo me pierdo soy tan tonto que me pierdo así que mejor pongo las antorchas que no pasa nada por poner antorchas esto que es otra cueva hoy la madre que me parió cueva cuevote para mis hipote vamos que nos vamos mi niño y casi me caigo me llego a caer ahí me llego a caer ahí y me está escuchando todavía grita vale voy a partir esta hoja pues si no es que no puedo pasar vale muchas gracias muchas gracias vale por aquí a ver en teoría yo he encontrado lobos donde no me acuerdo donde los vi si os soy sincero no me acuerdo pero sé que los he encontrado esto que es ah vale eh piedra sin más se me queda lagueado no sé por qué vale vamos allá bueno felicidad pura y dura venga que sí hombre vamos a ver los lobitos por favor vayan saliendo a la de ya hombre vivo en la nieve digo yo que tendré que tener algún lobo no para algo me he hecho una casa en la nieve lobos lobos lobetes hoy la madre de los lobos madre que parió a los lobos esto vale vale no me he hecho daño no me he hecho daño quitamos esto aquí 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 vale me voy a salir de aquí gracias hombre muchas gracias vale lobos mi chico donde estas hola donde estas ay la madre que parió al lobo un pollo que no quiero al pollo que quiero al lobo 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 hoy señor pa un lobo que encontramos y no esta ay se allí esta lo he encontrado lo he encontrado lo he encontrado me he hecho daño me da igual lobo chiqui 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 ven 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 con papi que toto niño manolito ven ven ahí esta vale 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 a ver a ver lobo la madre que parió al lobo vamos chico 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 vale 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 tranquilo tranquilo niño de verdad vamos a ver lobo me estas tocando la moral encima esto me da lagazos que no entiendo porque vale chicos un segundo y ahora vengo con el lobo vale chicos ya tengo por fin tengo por fin al lobo tengo por fin al lobo me quiero vamos me quiero suicidar me quiero suicidar madre de mi vida lo que me ha costado es llevar conseguir al lobo macho joder es verdad que con un bueno a ver lobo si es que no me deja subir si es que me he quedado con el lobo más toto bueno vamos a ver ahora venga aquí y aquí venga nos vamos vete nos vamos chiqui vamos mi chico no nos hacemos daño desde aquí no bueno pichipicha se empieza a hacer de noche me voy que no me interacciona ahora macho me sigue el lobo no me sigue el lobo lobo bueno espérate bueno espérate todavía liamos tengo esto si tengo tengo el mechero que es lo que yo quería bueno un segundito que me están hablando por whatsapp un segundito a ver a ver chicos ya estoy aquí de vuelta vale más o menos que no se lo que pasa porque se me la guía dando no tío intentaré arreglarlo para el próximo en fin el lobo lo he lo he adiestrado vale habéis visto que han salido los corazones pero no se donde está el lobo así que de mientras voy a picar se había hecho de noche vale en la transición que he hecho corte que habéis visto era de noche lo que pasa que tengo una cama vale traigo una cama conmigo y me he podido echar a dormir vale por eso es de día vale picamos me voy a llevar el carbón por lo que pueda pasar vale si alguien en los comentarios me pudiera decir vale me pudiera decir a ver es que no entiendo por qué el puntero ahora venga a ver a ver si puede ser ya vale vale y vale vamos a picar esto como digo si alguien me puede decir en los comentarios como hacer lana pero me refiero yo quiero lana de en plan para alfombra vale porque no me deja la tengo lana en casa pero no me deja usarla como tal para poder hacer alfombras entonces lo que quiero es hacer alfombras para tenerla de decoración como es lo lógico vale un poquito de decoración un poquito de estética vale como se suele decir vale nos llevamos todo el carbón porque nos viene bien y ya ayer vale ayer fuera de cámara hombre si hay más carbón vale yo creo que más carbón no necesito no necesito más carbón vale entonces como digo me voy a volver a casa vale aquí hay más carbón que lo he visto ahí de reo vale ahí hay más carbón pero por ahora no lo voy a coger vale por ahora no quiero cogerlo y vale aquí hay vale ahí no hay nada vale vale voy a coger los huesos y voy a entrar por el bosque a ver si por el bosque encontrar algún lo dudo pero bueno es que es que es que ha diestrado a uno no entiendo por qué no no lo tengo sinceramente pero bueno ya ya aparecerá ya aparecerá ¿vale? majo que eres muy majo a ver hijo para que vea para que vea el lobo lo que hago por él lo estoy buscando como si no hubiera un mañana vale vamos a ver ten cuidado que aquí más de un tonto se habrá caído vale aquí no la caída no es muy profunda vale no me preocupa entonces vale vamos allá vamos la cuestión es volver a casa vale la cuestión es volver a casa vale todo esto me va sonando ya vale pero claro yo quiero un lobo vale aquí he estado yo ¿vale? ah no aquí no he estado o si no lo sé no lo sé si he estado pero ya vendremos ¿vale? ya vendremos en un futuro no muy lejano ¿vale? pero no va a ser ya ya os lo digo que no va a ser ya vale esta es la zona de las setas esta que las setas no me las quiero comer como tal porque no sé si son de estas alucinógenas o son malas así que prefiero no jugármela y y quedarme tal y como estoy ¿vale? que que es mejor eso que no quedarme tontolada vale a ver lobos chiqui no hay tío no hay yo he cogido un lobo una hueva no si una cueva ostras ostras pedrín y aquí he tenido que bajar yo creo vale vale antorcha ostras maripepi ostras maripepi todo lo que hay aquí vale antorcha aquí arriba por favor no llega me cago en suprimo y ahí tenemos carbón pero es que más carbón de verdad me voy a quedar tonto con tanto carbón luz parezco el de el de harry potter ¿sabes? de la cámara secreta luz por favor es que es que sin luz no veo ostras bueno la cueva del siglo la llamaban vale la cueva del siglo del siglo del siglo de la muerte la cueva del siglo de la muerte ostras tú ostras tú vale uff uff y el otro lado uff no sé yo no sé yo qué decirte y yo venía por lobos madre mía y yo venía a por lobos ostras tú ostras tú que todavía pillamos era tú vale tengo no tengo bloques bueno tengo bloques pichipicha tengo bloques pichipicha voy a tapiar aquí vale para atrás y ahí ala ahora sí tapiado eso vale está tapiado vamos a ver que no quiero picar quiero aquí pesado vale vamos allá eeeh uff 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 no pero es que espérate es que esto sigue bajando que es que esto es lo gracioso que esto sigue bajando ay mi madre el bicho Manolo ay mi madre el bicho Manolo os espérate tú espérate tú que voy para abajo se viene la del picadito para abajo vale vale bueno pues nada pues quito esta esta de grava esta vale esta es la del picadito eh su tía vale nos quedamos aquí antorcheamos o por aquí madre del amor hermoso lo que hay ahí enfrente madre de mi vida ok voy a coger los bloques me va laggeado no entiendo por qué no entiendo por qué me voy a cagar en toda la madre que parió al minecraft y en su puñetera madre el agua no sé si quitarla que hay una caída ahí demasiado grande ostras chicos bajar ahí es la muerte bajar ahí es la muerte ostras 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 bueno aquí arriba de momento de momento aquí arriba voy a poner aquí una antorcha porque es que aquí no se ve una mierda pero que no se ve en el carbón no voy a ponerlo evidentemente aquí sí vale chicos voy a dejar aquí el episodio vale voy a dejar aquí el episodio espero que os haya gustado el episodio de hoy un poquito de lag es cierto intentaré arreglarlo para el próximo y nada chicos nos vemos en el siguiente episodio el lunes que viene el lunes no hubo vídeo este lunes pasado no hubo vídeo porque perdí el archivo de vídeo perdón perdí el archivo de audio y encima del audio se me escuchaba malamente como con ruidito así que chicos vamos a dejar para aquí el episodio como digo espero que os haya gustado que dejéis un buen like por ese por ese lobo que hemos capturado más o menos pero que no sé dónde está y chicos el próximo episodio lo empezaremos en esta cueva un saludito dejar un buen like eso